Bueno, amigos, estamos en un intento nuevamente por retomar con todos ustedes la comunicación en vivo. Lo que hemos hecho es que nos hemos cambiado de lugar. Hemos salido de mi oficina en la Asamblea Legislativa para venirnos a ubicar aquí en una zona en que estoy aquí enfrente. No sé si es posible hacer un pequeño paneo del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Ahora, vamos a probar si desde este lugar, que hay menos saturación de señal, podemos mantener más tranquilamente la tradición de mantener los Facebook Live. Si no, vamos a tener por el próximo viernes acá una mesita con una silla y nos vamos a sentar acá a conversar con ustedes, así como lo hacemos allá desde mi escritorio. Decíamos, amigos, que mañana es el aniversario 29 de los Acuerdos de Paz. Y este tema se ha convertido en parte del debate que tenemos en este momento. Y se ha comenzado a deformar como parte de la desesperación de aquellos que están utilizando todos los recursos para ver cómo consiguen ventajas frente a una campaña electoral en la que las encuestas les dicen que van a salir muy mal. Pero están deformando todo. ¿Qué son en realidad los Acuerdos de Paz? Los Acuerdos de Paz fueron una gran esperanza para todos nosotros en el momento en que se firmaron para convertirse 29 años después en una gran frustración. Los Acuerdos de Paz hace 29 años eran la esperanza de este pueblo, de una verdadera reforma política, que abriera verdadera democracia y que se lograran los cambios estructurales que nuestra sociedad. 29 años después son una gran desilusión, son una gran frustración. Y eso es lo que expresan muchas de las declaraciones. Cuando nosotros éramos jóvenes hace muchos años, hay años años 70, y éramos de izquierda o democrática y además revolucionaria. Algunos seguimos siendo. ¿Qué decíamos sobre la independencia? Decíamos que la independencia que se celebraba todos los 15 de septiembre era una farsa. No porque no fuéramos patriotas, no porque no nos sintiéramos salvadoreños. Decíamos que era una farsa porque no veíamos a nuestro país con soberanía y con independencia. Entonces a los mismos que cantaban el himno nacional, que izaban la bandera y que se ponían firmes y que le hacían honores a la patria y que hacían homenaje a ese acto tan importante en 1821, eran los mismos que se iban a arrodillar frente al imperio, que iban a besar la bandera de los Estados Unidos, que hacían lo que les decían desde la embajada norteamericana. Pues que era para nosotros en ese momento la independencia. Era una farsa. Insisto, no porque no fuéramos patriotas, al contrario, porque nos sentíamos con verdadero patriotismo y queríamos rescatar la soberanía nacional. ¿Y cuál era uno de los lemas de la izquierda, amigos del FMLN, que luchamos durante tantos años juntos? Lograr en El Salvador, decíamos, la segunda y definitiva independencia. ¿Cuál es la lección? La lección es que los actos pueden tener un gran valor este día, pero si no se le da seguimiento, si no se le da continuidad, si no somos consecuentes con lo que decimos, pierden valor y pierden sentido para las siguientes generaciones. ¿Cómo les vamos a hablar ahora a nuestras nuevas generaciones? A los muchachos que tenían cinco años, cuatro años, cuando se firmó la paz, a los que nacieron después, hablarles de acuerdos de paz que trajeron una democracia que la vemos corrompida, que la vemos destruida. ¿Cómo podemos hablar de una paz que jamás trajo cambios estructurales, que seguimos en la misma situación de miseria, con los mismos niveles de concentración de la riqueza económica que se vivían hace años? ¿Cómo podemos hablar del valor de los acuerdos de paz? Cuando la violencia que antes ejecutaba la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, ahora ha sido sustituida por la violencia de las pandillas. Y cuando nuestros políticos, con el afán de mantenerse en el poder formal, han negociado con las pandillas. Entonces, ¿cómo estamos esperando que ahora las generaciones presentes tengan esa visión que soñamos en el momento en que estábamos firmando los acuerdos de paz? ¿Cómo podemos esperar que estos jóvenes que no sufrieron la guerra, pero que si han sufrido la violencia de las maras, que si han sufrido la corrupción, que si han sufrido la exclusión social y económica, nos digan, ah sí, qué gran acto, qué gran homenaje, qué gran cosa la que se hizo hace 29 años? Esa es la realidad de lo que nos está pasando. Es muy fácil ahora decir, no, que no se entienden que los acuerdos, no, es que realmente cada acto de los acuerdos de paz en que no hubo justicia es una burla para las víctimas. Cada acto de los acuerdos de paz en que no se logró la superación de las causas estructurales que generaron la guerra es un insulto para los salvadoreños. Esa es la realidad. Pasamos de la esperanza a la desilusión. Pasamos de la esperanza a la frustración. Esas son las cosas que no entiende el estamento político tradicional de nuestro país. Y ellos siguen soñando con algo que ellos lograron. Porque, ojo, a lo largo de la historia, sucede que los que se oponen a un acto, a un cambio, después lo deforman, les conviene y lo asumen. Muchos de los que se oponían a la independencia, cuando vieron que la independencia les generaba mejores condiciones de negocio, la apoyaron. Los mismos que fusilaron al capitán general Gerardo Barrios, son los que ahora le rinden homenaje y le llevan una ofrenda floral todos los años, en el aniversario de su muerte. Amigos, los hechos históricos tienen sentido en el momento concreto en que lo vemos y en que lo vivimos. Por eso es que yo no voy a asistir a ningún acto conmemorativo a los acuerdos de paz que va a realizar esta asamblea legislativa. No me parece, no me parece correcto que los que le cerraron la oportunidad de los cambios políticos y económicos al pueblo salvadoreño, estén ahora añorando algo que ya ellos saben que no van a poder lograr. No es posible que los que desperdiciaron la oportunidad y los que han dejado la deuda de tantos muertos, de tantos torturados durante la guerra, ahora simplemente han convertido en un acto de discursos oficiales este aniversario tan importante. Amigos, la lección es, la historia se escribe todos los días. La historia no son actos que se quedan congelados. La historia cada vez la revaloramos, la reelaboramos y cosas que ahora pueden ser muy importantes. Si no le damos continuidad y si no le dan sentido, más adelante no van a valer nada. Con esto, amigos, hemos terminado este accidentado Facebook Live. Definitivamente una transmisión en vivo que tuvimos muchas dificultades con todos ustedes debido a la señal. Pero yo agradezco que a pesar de todo, la cantidad de amigos en todo el mundo y aquí en El Salvador, que se están conectando con nosotros, es grande. Y por eso nos vemos el próximo viernes. Habíamos dicho que ya los martes por ahora no vamos a hacer Facebook Live, lo vamos a hacer solo los viernes y lo vamos a sustituir por algunos videos rápidos que estamos presentando para ser más ágiles en la interpretación de los actos de coyuntura. En la semana que pasó, en esta semana que está culminando hoy, hemos hecho al menos dos videos cortos, algunos incluso aprovechando entrevistas de medios de comunicación que han hecho preguntas que nos parecen importantes, se las hemos trasladado a ustedes en forma de video, porque por lo general los medios de comunicación no recogen toda la respuesta, sino que recogen una pequeña parte de la respuesta que uno da. Entonces una forma de compensar es hacerlo de esta manera. Amigos, gracias, amigas, gracias. Un abrazo para todos y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. 10 de la mañana. ¡Gracias!